Bienvenidos a Living Stones Fasting Day, un espacio para conectarnos y crecer en la Palabra de Dios. En el día de hoy, la enseñanza o el devocional que creo Dios ha puesto en mi corazón para con ustedes se llama Los Ojos del Corazón. Y para entender un poco más acerca de esta enseñanza, quiero que por favor vayamos a Efesios 1, del 17 al 18. La primera versión que voy a leer es de la nueva versión internacional, y dice así. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Otra versión dice, la traducción lenguaje actual, dice, desde el versículo 17. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre Maravilloso, que les dé su espíritu, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados, y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Voy a leer en otra versión, el capítulo, el versículo 17, y dice así. Oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Glorioso, les conceda un espíritu de sabiduría, para que lo vean y lo conozcan como Él es realmente. Y esta versión es versión Biblia libre. Entonces, bíblicamente, el corazón es el centro de control de nuestro ser. Y en nuestro corazón, o en este centro de control de nuestro ser, podemos encontrar de que esta es la fuente de nuestras guías de vida. Esta es la fuente, o este es el mapa, este es donde encontramos el mapa. O se puede decir, los fundamentos de cómo nosotros guiamos nuestras vidas, nuestros amores más profundos, las esperanzas más fundamentales, que controlan nuestros sentimientos, pensamientos y comportamientos. Y en esta parte de la Biblia, cuando dice, tener los ojos del corazón iluminados, Nos referimos a que cuando hablamos de tener los ojos de nuestros corazones iluminados, nos referimos a hablar, a decir que una verdad particular ha sido penetrada o ha penetrado tan profundamente nuestro ser, ha llegado tan profundamente a cambiar, a mover o a tocar la profundidad o este corazón, este centro de control de nuestro ser, hasta el punto que nos lleva a cambiar por completo, hasta el punto de que nos lleva a tener un diferente tipo de base o nos lleva a pensar, sentir, ver cosas o actuar de una manera diferente. Entonces, ¿cuáles son esos principios que nos pueden llevar a un cambio por completo? O aún tal vez a cambiar el mundo que está a nuestro alrededor. Entonces, algunos de estos principios de los cuales la Biblia nos habla, y de los cuales creo que nuestros corazones necesitan o se beneficiarían grandemente, por dar algunos ejemplos, son el orar, el meditar en lo que Dios dice, lo cual significa básicamente leer la Biblia, tratar a la gente como gustaría que me trataran, hasta que te cae mal o bien bien gordo, entre otros. Pero si soy honesta, no me quiero enfocar de mucho en estos principios, claro está, son muy importantes, pero no me quiero enfocar de mucho en ellos, quiero más bien que nos enfoquemos un poquito más, o que pensáramos más en qué aspectos o cualidades, aún realidades bíblicas, nosotros tal vez no tenemos así arraigadas en nuestros corazones, tal vez no podemos decir, ok, este es el mapa con el cual guío mi vida, o realidades a las cuales tal vez deberíamos ponerle más raíz o tierrita, como para decir que damos todo y hasta más por ellas. Entonces, algunas realidades bíblicas que podría decir, muchas veces necesitamos dejar que cojan raíz de nuestro corazón, son la fielidad, la bondad y el amor de Dios. Por ejemplo, el creer de verdad en nuestros corazones, de que Dios es fiel, de que Él es bueno, Él es amor. Entonces, cuando esta verdad empieza a coger raíz de nuestro corazón de verdad, en el caso de Dios es fiel, empezamos a pensar en la fidelidad de Dios, empezamos a creer en ella, empezamos a sentirnos de una manera en la cual refleja que Dios es fiel, hablamos de su fielidad y actuamos de una manera que refleja su fielidad. Así que, en este corte emocional, lo que quiero hacer ahora es dejarte con una duda, con una tarea, digamos la tarea del día. Y ojo que no se les olvide. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son esas características de Dios o realidades, principios que están en la Biblia, a las cuales los ojos de mi corazón necesitan ser iluminados, para así ser abiertos? Les quiero recordar lo que dije al principio acerca de lo que significaba tener los ojos del corazón iluminados, para que así hagan la tarea bien. Y dice, tener los ojos del corazón iluminados con una verdad particular significa que ésta ha penetrado tan profundamente hasta el punto de que nos cambia por completo. Así que, ahí les dejo. Pregúntense. Pregúntenle a su esposo o a su novio o novia. O, más bien, pregúntense a eso mismos. ¿Cuáles creen que son esas cosas que tal vez necesitarían empezar a irraigar en su corazón para que así, en verdad, puedan pensar en ellas más de seguido? O piensen en ellas. Se sientan de esa manera. Hablen y actúen de una manera que den testimonio de aquello que está guiando tu corazón, de aquello que está siendo el mapa de tu corazón y con lo cual tal vez tu corazón necesita ser iluminado. Muchas gracias. Dios los bendiga grandemente. Y los dejo con el mensaje que Pablo le dejó a la iglesia en este capítulo. Yo les pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que les dé el espíritu de sabiduría y de revelación ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. Porque eso es para lo cual necesitamos que los ojos de nuestro corazón sean abiertos para conocerlo a Él como Él es realmente. Este fue Fasting Day. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!